¡Aquí a los videojuegos! ¡Super Mega Peleadores Turbo! ¡24! ¡Aquí a los videojuegos! Bueno, diviertan. Solo no enloquezcan demasiado. ¡Excelente sonido! ¡Tal vez no tan fuerte! ¡Aquí a los videojuegos! ¿Qué fue eso? ¡Ciencia! ¡No lo entenderías! ¡Solo manténlo con correa! ¡No lo he visto! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Aquí es! ¡Lana, no puedes pescar ahí! ¡Son mascotas! ¿Qué estás haciendo? No puedo andar en bici de tierra sin tierra. ¡Dame ese balde! ¡Dame ese balde! ¡Dame ese balde! ¡Dame ese balde! ¡Suscríbete al canal!